Vamos a ver los movimientos de Chun-Li Atrás o adelante al puño medio Atrás puño fuerte, con veable ya lo veremos Diagonal adelante abajo patada media Atrás patada fuerte, este es buen antiaéreo Si el rival está en el suelo tenemos que estar muy cerca para darle Alante patada fuerte Diagonal adelante abajo patada fuerte Este realiza cross up y es bueno para despistar al rival El salto abajo y tres veces a la patada media Para conectar el tercer golpe hay que hacerlo bastante bien El rebote de pared Los movimientos especiales, el ki-koken, un proyectil de carga Las patadas de Chun-Li ahora ya no se hacen dando repetidamente un botón de patada Sino que es una luken, por lo que es bastante más fácil meterlo en los combos Se puede hacer también en el aire Pero hay que hacerlo bien para que den los 5 hits Y el helicóptero, también de carga De abajo arriba Y la versión X siempre es buena para salir de presión El V-Skill da este pequeño salto hacia adelante Nos sirve para esquivar proyectiles Y lo podemos continuar con cualquier ataque normal O las patadas en el aire También podemos actualizar el agarre aéreo El V-Trigger lo que hace es que Todos los golpes normales dan más golpes Menos los débiles Los fuertes da 3 Los medios da 2 Los débiles nada Y hacen más daño Y el Critical Lab Sale bastante rápido Con un buen rango Y se puede usar como antiaéreo Pero solo justo cuando el rival va a caer